Despierto, rayado, pensando en pasado Traiciones, alado, enemigo, sentado No olvido, no quiero, no hablo, no puedo A Dios lo tengo primero, no perdono, yo no cedo Hay gente que envidia, se nota la tibia Yo quiero familia, salud y dinero Quería la libertad, pero mi madre pa' lo primero Quería estar siempre solo, pero sin ella yo me muero No busco amores, dolores, de nada Ni Gucci, ni plata, si luego presos nos llaman Si luego no están en bala, dinero trae la fama Y toda mente se trama, mi madre es la que me ama Mi amigo, pultero, que enseñan dinero No tengo que eso, que mueren por peso Yo tengo de los que buscan pa' familia y salen obsesos De los que siempre visitan a un amigo cuando estás preso Tú dices que a la mala siempre estás, pero no te siento Ya no quiero un amigo más, tampoco te siento Estando solo, pensando que haré mi vida No entiendo este abandono Mi mente busca salida, oye Estando solo, amigos muchos olvidan Y solitario seguía Mi madre el camino guía Le di un abrazo a un amigo Y ese amigo me apuñaló Apuñalada en mi espalda Calma, meto a mí y me dolió Yo pensaba que en la vida Mis amigos eran como yo Y por culpa del dinero Alguno se me destruyó Ese que te habla de mí Sabe por que a mí me falló Tengo miles de caídas Y en ningún año me rayó Uno decía hacer lo mío Y en lo mío no me ayudó Lealtad con ella creció Aunque alguno se me cayó Tú dices que a la mala siempre estás Pero no te siento Ya no quiero un amigo más Tampoco te siento Estando solo Estoy contento Estando solo Estoy contento Estando solo Estoy contento Estando solo Estoy contento Y se cae la mala siempre estás Pero no te siento Ya no quiero un amigo más Tampoco te siento Estando solo Estoy contento 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 ¡Suscríbete al canal!